Hola que tal, hoy te veré acerca de los 15 mejores gadgets que probablemente no conocías y que harán tu vida mucho mejor Así que sin más preámbulos, comencemos con este video ahora No olvides quedarte hacia el final, ya que el final te verá acerca de un gadget que podrá hacer a tu casa muchísimo más segura y tenerte a ti más protegido Así que, quedas al final Número 11, Mango Ergonómico Logitech Logitech es un increíble mouse que cuenta con un ángulo vertical de 57 grados, lo cual optimiza tu postura Reduce la presión en la muñeca para trabajar con tu ordenador de manera increíblemente fácil Además, cuenta con el modo de posición de sujeción natural, lo cual indica que este ratón vertical se ha diseñado y probado con los criterios establecidos por expertos en ergonomistas Para optimizar la postura y reducir la tensión muscular al máximo Además, cuenta con un rendimiento adecuado, ya que el sensor de 4000 dpi de óptima previsión reduce 4 veces el movimiento de la mano y la fatiga Increíble, además cuenta con una forma cómoda y superficie texturizada Logitech MX vertical tiene una forma ergonómica pensada para la mano humana y es además suave al tacto Además cuenta con compatibilidad de Easy Switch y Flow, lo que te permite emparejar hasta tres dispositivos y alternar el uso entre ellos con pulsar solamente un botón o mover el cursor de una pantalla a otra Sinceramente es uno de los mejores mouse si es que pasas mucho tiempo en tu computadora o en tu ordenador Así que cómpralo ahora con la oferta que te dejo en los comentarios Número 2 es el protector para teclado login Este protector está desarrollado junto con Apple exclusivamente diseñado para el iPad Además cuenta con una conectividad avanzada que es el que conecta al iPad Pro mediante Apple Smart Connector Por otro lado cuenta con teclas grandes retroiluminadas con retroiluminación ajustable Además cuenta con una fila extras de teclas de función con accesos directos de iOS Contornos curvados y estructura aluminio anodizado de máxima calidad será lo que encontrarás en este producto Además recuerda que si no sabes que tablet comprar por aquí te dejo un top Suscríbete Número 13 auriculares inalámbricos Legend Estos increíbles audífonos cuentan con una calidad de música estéreo HD y una reducción de ruido CVC 6.0 Ya que gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 True Estos audífonos nos pueden brindar este tipo de calidad de sonido Además cuenta con 60 horas de duración de la batería y una caja de carga de 1200 mAh Gracias a esta batería Los auriculares Bluetooth van a proporcionarte más de 60 horas de duración Una vez que se cargan durante tan solo 1 como 5 horas Además soporta una carga inalámbrica rápida Cone con emparejamiento automático y modo estéreo Y un diseño ergonómico Y proporciona al oído la respiración que necesita Recuerda comprarlo con el link de la mejor oferta que encontré en AliExpress Y te lo dejaré en los comentarios Bueno nuestro siguiente puesto es un mini proyector Antes de hablarte de todas las características técnicas que este tiene Y las ventajas que nos ofrece Me gustaría decirte por qué quieres este proyector Bueno pues creo que todos nosotros usamos Netflix o alguna plataforma de streaming hoy en día Así que por qué no verla en la comodidad de tu hogar junto con amigos, parejas o familia Además que es perfectamente útil si quieres una presentación mucho más seria Y con una apariencia mucho más profesional en la cual poner tu powerpoint, un video institucional o etc Este proyector se llama DV Power y cuenta con una resolución de video HD Cuenta con un mejor sonido y es además portátil Ya que cuenta con altavoces duales incorporados que tiene un efecto sonido excelente Por otro lado es compatible con múltiples dispositivos Compatible con Smart TV, Amazon Fire TV Stick, Dongle, etc Es avanzado y de alto rendimiento Ya que el diseño cerrado es a prueba de polvo Por lo cual evita que el polvo entre y malogre la máquina El sistema de refrigeración recién actualizado proporciona una mejor disipación de calor Y garantiza un buen rendimiento al proyector durante mucho más tiempo Además cuenta con una garantía de servicio Ya que este mini proyector viene con una garantía de un año Así que lo puedes comprar, si no te gusta, si funciona mal Lo puedes devolver sin ningún tipo de problema Como te mencionaba, tiene una resolución increíble Ya que cuenta con 1280 x 720 x 5000 lumens Así que, cómpralo ahora con el link que te dejo en los comentarios No olvides que si quieres obtener las mejores alertas Es decir, que las mejores ofertas de Amazon y Aliexpress Puedes suscribirte a este canal Y así siempre estará al día Número 3, un Echo Lo sé a lo mejor Es un gadget el cual ya conocías hace mucho tiempo O alguien que conoces lo tiene Pero déjame explicarte por qué necesitas a este gadget en tu vida En primer lugar, es el altavoz inteligente más popular del mercado Viene con un diseño con un acabado en tela Que se ajusta perfectamente a cualquier espacio de tu hogar Además, puedes controlar la música con la voz Y reproducir en streaming, canciones de Amazon Music Spotify, Tunnel y otros servicios Cuenta con un sonido más intenso y de mayor calidad Además, recuerda que si tienes dispositivos eco-compatibles Repartidos en varias habitaciones de tu hogar Podrás llenar toda tu casa de música Por otro lado, está lista para llevarte Podrás vincular a Alexa La cual reproducirá música Y bueno, de hecho podría ser un video entero Hablando de las ventajas que tiene Echo Dot Tiene un diseño increíble Produce música de alta calidad Para el pequeño tamaño que tiene Y tiene un precio bastante ajustado Para la calidad que nos ofrece Así que recuerda comprarlo ahora Con el link que te dejo en los comentarios Nuestro siguiente puesto es un Smartwatch Más específicamente, el T-Watch Pro Este increíble reloj Cuenta actualmente con 1 GB de RAM Que ayuda al reloj a funcionar de manera rápida Y de manera sencilla Además, cuenta con Wear OS de Google Por lo cual hace que el reloj instale Una variedad de aplicaciones de manera sencilla Sin tener que hacer un mayor esfuerzo Por otro lado, cuenta con una larga duración de la batería Desde 2 a 30 días, compañero Con una sola carga Esto de aquí se logra mediante la tecnología De doble capa y dos modos Tiene un modo inteligente Lo cual te dará 2 días de duración de la batería Y un modo esencial Que es como un modo super ahorro De nuestros teléfonos actuales El cual alcanzará los 30 días de duración de la batería Además, el reloj detecta automáticamente el funcionamiento Por lo cual cambiará Sin tener ningún tipo de operación De modo de manera automática Por otro lado, cuenta con seguimiento de tu entrenamiento Ya que cuenta con GPS incorporado Monitor de frecuencia cardíaca a las 24 horas del día Contador de calorías quemadas Velocidad y monitor de cadencia Además, cuenta con la tecnología TicMotion La cual permite al reloj detectar automáticamente el funcionamiento La marcha rápida Sin ninguna operación accesoria Además, cuenta con NFS y seguimiento del sueño Por lo cual utilizará Google Pay Para comprar directamente desde tu muñeca En millones de lugares Sin tener que andar con tu tarjeta de crédito Arriesgándote a cualquier tipo de cosa Además, recuerda que si quieres comprarlo A la mejor oferta Da clic en el enlace de los comentarios No olvides que somos el único canal de YouTube Que se toma el tiempo de buscar Las mejores ofertas De los productos mejor valorados De las tiendas online más grande del mundo Por eso no subimos videos en color fijo Así que para que no perderte ninguno Suscríbete ahora Nuestro siguiente puesto es una cámara GoPro Lo sé, tal vez no seas un aventurero Y no saltes de un avión todos los días Pero créeme que una cámara GoPro Siempre es una buena adquisición Mucho más la GoPro Fusion 360 Que es la cámara que estás viendo justo en este momento De hecho es considerada por muchos Una muy buena cámara La cual te da muy, muy, muy Pero muy buenos resultados Sin tener un precio excesivamente alto Si bien cuesta 729 euros Pero el día en el que estoy grabando esto Es una de las mejores opciones Que tenemos en el mercado Ya que la siguiente opción Sería irnos a sistemas profesionales De grabación Lo cual obviamente tiene un precio Muchísimo mayor Además, esa cámara nos ofrece Una serie de características Como por ejemplo Que permite generar contenido 360 Sin tener que pagar Lo que cuestan opciones profesionales Además de eso Nos ofrece otro tipo de ventaja Como por ejemplo La comodidad que tiene Las otras cámaras profesionales Pueden grabar un poco mejor que esta Sin embargo Requieren de mucho más espacio Y no es tan sencillo ni cómodo Tras darlas de un lugar a otro Así que no olvides Comprar esta cámara ahora Ya que encontré la mejor oferta Te la dejaré en la descripción ¿Qué esperas? Nuestro siguiente puesto Es una aspiradora Más específicamente La aspiradora Rumba 615 Probablemente no seas un fan de la limpieza Yo tampoco lo soy Y no te gusta estar mucho tiempo O limpiando el piso De cualquier tipo de suciedad Sin embargo Esta aspiradora Lo hará de manera automática Y si bien no dejará La casa limpia En cuestión de segundos Lo podrá hacer Si le damos un pequeño tiempo De hecho iRobot Que es la marca Que produce esta aspiradora Actualmente cuenta Con más de 25 años De experiencia en el sector Y si bien no tiene El mejor precio del mercado Es una de las aspiradoras De mejor ración Calidad precio Que he podido encontrar Así que no esperes más Gasta menos tiempo Limpiando Y cómprala Con la oferta Que te dejo En los comentarios Y su siguiente puesto Es Teplink Demo Tal vez no concebas Que es esto Y antes de decir Las características Y ventajas Me gustaría decirte Por qué Necesitas este producto Ahora Creo que todos nosotros Hemos tenido problemas Y hemos instalado Internet Super potente En nuestro hogar Ha funcionado perfectamente Pero al alejarnos Tan solo Unos metros De él Todo fue por las puras Y no funcionó Como debería Sin embargo Ya no deberemos De preocuparnos Por esto Ya que con este dispositivo Nuestro internet Podrá llegar A todo nuestro hogar Ahora déjame Explicarte Cómo se hace esto Y por qué Es tan bueno En primer lugar Conta con Mesh WiFi Es una innovadora Solución inalámbrica Con niveles máximos De confiabilidad Ya que distribuye Una conexión WiFi rápida Estable E ininterrumpida De hasta 1167 MB Por segundo Además Con una cobertura Escalable El Deco M4 Proporciona Un área de cobertura De hasta 260 metros cuadrados Para poner Más cobertura Simplemente Agregue una nueva unidad A su kit Y eso será todo Además Cone con un roaming Continuo Ya que Deco Creará una red Unificada Con solo un SSID Lo cual Hará que cuando se mueva Por la casa Siempre se conectará La mejor unidad Sin pérdida de señal Portflow de Deco M4 También es compatible Con otros Deco Bastante interesante Además Cone con una configuración Rápida y sencilla Ya que consiste En instalar la aplicación Deco Y seguir las sencillas Instrucciones De la pantalla Para configurar tu red Deco se encargará Y todo lo demás Ofreciéndole el mejor rendimiento Con total seguridad No se que esperas Haz tu vida mejor Y compra este Deco Con la oferta Que te dejo En los comentarios Nuestro siguiente opuesto Es un cargador Inalámbrico Lo sé Yo también tengo un teléfono Y muchas veces Es molesto No tener un lugar Cómodo y seguro Donde cargar Nuestro dispositivo Sin embargo Ya tendremos ese problema Ya que gracias A ese cargador inalámbrico Este problema Está solucionado Esto sucede Gracias a una serie De características Que hacen a ese dispositivo El mejor del mercado En primer lugar Cuenta con una fuente De alimentación QC 3.0 Por lo cual El cargador inalámbrico Rápido Tiene un adaptor Quick Charge 3.0 Además Cuenta con una mayor Compatibilidad Ya que se puede ser usado Para el iPhone Para el Samsung Galaxy Para el Redmi Note Xiaomi Google Etc Además Cuenta con un soporte 2 en 1 Una cara con funda Y luces Super débil Para aquellos que odian Las luces brillantes Ahora si Pasemos al siguiente puesto Nuestro siguiente puesto Es el cepillo eléctrico Oral-B Antes de decirte Por qué este cepillo Es simplemente increíble Deja de explicarte Por qué lo necesitas En primer lugar La higiene bucal Es una de las más delicadas E importantes Para nosotros Así que Con invertir En un cepillo Profesional Y que sea capaz De quitar Todo el sarro E impurezas Que pueda quedar En nuestra boca Es una de las mejores Inversiones Por nuestra salud Que podremos hacer Hoy en día Ahora si Deja de explicarte Por qué Este cepillo Es mejor Que todos los del mercado Vamos allá En primer lugar Este cepillo De dientes eléctrico Cuenta en comunicación Bluetooth Entre el cepillo Y tu smartphone Eliminas un 100% Más de placa Que un cepillo De dientes manual Normal Además Cuenta con la acción De limpieza 3D Clínicamente probada Más intensa Oscila Rota Y emite publicaciones Para deshacer Y eliminar El sarro Y la placa Además Este cepillo De dientes eléctrico Con sensor De presión visible Por otro lado El cepillo de dientes eléctrico Cuenta con 5 modos Limpieza diaria Cuidado de la sencilla Sensible Blanqueado Y limpieza intensiva Además Incluye conectividad Bluetooth Funde de viaje Un sensor de presión visible Y Smart Guide Inalámbrica Por si fuera poco El pack incluye Un cepillo de dientes Eléctrico Un cargador 3 cabezales Un exorio de viaje Y como ya te dije Todos los diferentes Esorios Que te mencioné Hace un segundo Así que no esperes más Cuida tu salud Y compra ese cepillo Con la mejor oferta Que te dejo el link En los comentarios Nuestro número 6 Son lentes para teléfono O mejor dicho Lentes para la cámara De tu teléfono Yo sé que todos nosotros Tenemos un pequeño Fotógrafo interior Y que siempre queremos Tomar un buen momento Y capturarlo Con la mejor resolución posible Sin embargo Muchas veces Nuestro teléfono No es lo suficientemente bueno O las marcas prometen mucho Pero la cámara Nunca es tan buena Como esperamos Tranquilo Que no tendremos Que sufrir por eso Nunca más Ya que este pequeño gadget Hará que nuestra cámara De teléfono Funcione muchísimo mejor Déjame te explico Por qué Y cómo sucede esto Este producto En realidad Es una serie De productos 4 en 1 Ya que vienen Con gran angular Zoom 12x Cámara ojo de pez Etcétera Además Cuenta con una gran compatibilidad Ya que este puede ser usado Para iPad iPhone Samsung Galaxy Redmi Note Etcétera Y además Cuenta con una protección extra Así que no esperes más Y toma las mejores fotos Con el link que te dejo En los comentarios Nuestro siguiente puesto Es la luz inteligente Xiaomi Y es en realidad Es un pequeño foco El cual podremos poner En nuestro cuarto O en algún otro lugar De nuestra casa El cual nos permitirá Personalizar la luz Y la personalidad Que nosotros queremos darle O bueno A cualquier lugar De nuestro hogar Es muy interesante Y puede ser controlado Desde nuestro teléfono Puesto que es Luz Smart Es decir Usa internet Por lo cual podremos Controlarla de manera Muy pero muy sencilla Ahora que ya sabes Por qué necesitas Este producto en tu vida Déjame explicarte Qué ventajas nos ofrece Y cómo es que hace todo esto En primer lugar Esta bombilla G-Lite 1S Funciona con plataformas domésticas Como por ejemplo Amazon Alexa Google Assistant Apple HomeKit Etcétera Por otro lado G-Lite 1S Cuena con 16 millones De colores Totalmente personalizables Y con una intensidad De luz También regulable Además La bombilla G-Lite 1S Dice el chip De módulo Wi-Fi Más avanzado Por lo cual ahora Podrás conectarte De manera mucho más rápida De manera mucho más sencilla Con Apple HomeKit De su teléfono Desde Alexa Etcétera Así que no esperes más Personaliza tu cuarto Dale esa apariencia Que siempre has querido Y compra este producto Con el link Que te dejo En los comentarios No olvides Que dentro de poco Haremos un sorteo Sí, sí Un sorteo Así que para suscribirte A este canal Ya que ese sorteo Será solamente Para nuestros fieles Suscriptores Nuestro siguiente puesto Es un mini trípode O sea A lo mejor No eres un youtuber Ni tienes que convertirte En el próximo influencer Del momento Sin embargo Este trípode Es perfecto Para ti Influencer O para ti Persona común Y corriente Como yo Que solamente Quiere grabar Una historia Perfecta Para Instagram Ya que Este trípode Nos permitirá Encontrar El ángulo perfecto Y tomar La mejor fotografía O el mejor video Que podremos subir En redes sociales Es simplemente increíble Nos da una estabilidad Que muchos fotógrafos Desearían tener Es súper versátil Y deja de explicarte Un poco más De las características Técnicas Y las ventajas Que nos ofrece Frente a su competencia Logar nos ofrece Un super secure Adaptador Para GoPro El paquete incluye Dos piezas De GoPro adaptador Así que Tienes que decir Adiós A usar una cámara A corta distancia Para tomar una foto Tuya O de tus amigos Además Es fuerte y ligero La camilla es solo 7,3 pulgadas Y pesa 0,32 onzas Que es mucho menos De un kilo Así que Es muy pero muy ligero Es además Seguro y estable Ya que podrás Poner tu trípode Sobre una mesa Alrededor de un poste O incluso Colgado de la rama De un árbol Si es que Eres una persona Que sale bastante Al parque O a la naturaleza Además Cuenta con controlador Remoto Bluetooth Con correo de mano Así que ¿Qué esperas? Cúmralo ahora Como el link Que te dejo En la descripción Muy bien Pues perfecto Nuestro siguiente puesto Es la cámara Xiaomi Bueno Nunca está de más Tener una cámara De seguridad Dentro de nuestro hogar Ya que Bueno Es para proteger A quienes viven ahí Y a nuestras pertenencias Ya que bueno La verdad es que Eso de aquí También es muy importante Así que Agregar un poco De seguridad extra Jamás estará de más Ahora déjame decirte Por qué Esta cámara de seguridad Es la más Importante Es la mejor Del mercado Y es la mejor Oferta que tú Y yo Podemos conseguir En primer lugar Es muy sencilla Instalar Como puedes ver Basta como hacer Un par de huecos Y poner un par De tornillos Y esto un mango Como tú O como yo Podremos instalar Esta en cuestión De minutos Además Es Cuenta con Movimiento Horizontal De 360 grados Y vertical De 114 grados Es decir Nos hará una visión Muchísimo más amplia Por si te preguntabas Esta cámara También nos da La opción De hablar Con la persona Que está frente A la cámara Obviamente Cuenta con Una alarma De luz Y sonido Si es que Encuentra Un invitado Extraño Bueno O por decirlo Si un ratero O alguien Que no debería De ser en nuestro hogar Activará Esta alarma Y bueno Nos mandará Una notificación A la aplicación Que esta cámara Tiene Es decir A la comodidad De nuestros Teléfonos Además Si eres una persona Un poco más smart Un poco más Tecnológica Podrás utilizar Alexa Y Google Echo Dot Junto a este dispositivo Ya que es compatible Con estos dos dispositivos Además Es de las mejores De mercado Es la que mejor Relación calidad Precio tiene Y es perteneciente A la marca Xiaomi Una de las marcas Más innovadoras Actualmente Y muy bien Si quieres hacer Ese extra De seguridad Que todos queremos Pero la verdad Es que espero Que jamás Debas necesitar Compralo entonces Con el link Que te dejo En la descripción Y en los comentarios Unido mío Gratuito A toda España En la tienda online Más grande De todo el mundo Si Estoy hablando De Amazon Así que bueno Compralo ahora No esperes más Dale esa seguridad Extra A quienes viven En tu casa Y quítate un peso Encima Así que bueno Compralo ahora Sin más que decirte Pasemos Al final De este video No olvides Que en el siguiente video Te hablaré Acerca de unos gadgets Que son incluso Mejores Y más interesantes Que los de esta lista Así que Suscríbete Si no quieres Perderte de eso Bueno Eso fue todo Por este video No olvides suscribirte Dando clic a este botón Para así obtener Las alertas Acerca de las mejores Ofertas De Amazon Y obtener Ese ofertón Que siempre viene bien Y recuerda Que por aquí Te seré Analizar la producción En la que te hablo Acerca de los mejores Productos de Amazon Dale un vistazo Que sé que te va a encantar Y que te será De mucha utilidad Sin más que decir Me despido